Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal de YouTube y bueno, hoy vamos a ver un corte más color. Vamos a empezar cortando con la número 2, vamos a quitar, hemos dividido la parte superior de la cabeza y vamos a sacar todos los laterales y la lupa con la número 2, ya traía un corte de la modelo hecho y vamos a seguir respetando el corte, pues vamos a darle con la número 1, vamos a hacer un degradado para darle un poquito de forma y que no quede todo del mismo largo, vamos a desgradar todas las laterales con la número 1, hemos pasado las 2 y ahora el número 1. Luego vamos a marcar contornos, bajamos todos los contornos y ahora vamos a pasar a la parte de color, vamos a decolorar, ahora vamos a poder observar, hemos puesto el círculo y vamos a decolorar. Importantísimo, como les digo, siempre trabajar con un decolorante bueno, que no se infle, que se encapsule, entonces logramos no manchar el resto del otro pelo. Vamos a trabajar, como ven, tenemos una raíz muy oscura y luego tenemos una barrera de color importante. Primero vamos a trabajar la raíz, luego vamos a extender y por último, una vez que extendemos ese pedacito de la barrera, extendemos todo el cabello. Luego llegamos a la pileta, enjuagamos o aclaramos la decoloración una vez que llega a la altura de tono deseada para poder luego poner el color fantasía que queremos poner. Vamos a trabajar con un color violeta. Fíjense también, trabajando con mucha prolijidad para no enchastrar el resto del cabello. Hacemos primero las raíces, trabajamos primero en la zona de las raíces y luego vamos a extender a las puntas. Primero trabajamos todas las raíces bien, para cubrir bien y luego extendemos a punta. Peinamos y ya tenemos el trabajo terminado. Dejamos el tiempo de exposición según el producto que trabajemos. Y ahora pueden ver el trabajo terminado. Lo estamos secando, lo peinamos un poquito y acá está todo el trabajo terminado de corte más color. Espero que les guste. Si les gusta pongan me gusta, comentarlo, compartirlo y también pueden suscribirse a mi canal para ver muchísimo más de peluquería actual aquí en YouTube en Ricardo Nuevo Peluquero. Muchas gracias, un beso grande para todos.